En los versos más hermosos he visto tu nombre, en las canciones más bellas que escucho decir, el amor nos unido, y es por eso que hoy estoy aquí, para decirte, venga, amor, tú que me escuchas, sabrás que esta canción es para ti. Quiero que sepas mi amor, lo que siento por ti, siento por ti. Quiero que sepas mi amor, lo que siento por ti. Quiero que sepas mi amor, lo que siento por ti. Quiero que sepas mi amor, lo que siento por ti. Quiero que sepas mi amor, lo que siento por ti. Quiero que sepas mi amor, lo que siento por ti. Quiero que sepas mi amor, lo que siento por ti. Amén. Porque es amor, mi amor queremos traer, pero siempre estarás y pensarás como yo, yo pienso en mí, tan solo en mí, yo pienso en mí. Amén. 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 Amén.